Las vacunas probablemente de todas las intervenciones médicas son la intervención más segura, la que menos riesgos y menos efectos secundarios tiene. Cada año en el mundo se aplican millones de vacunas para muchas enfermedades. Hemos sido capaces de erradicar enfermedades como la viruela y la polio con las vacunas, sin efectos críticos secundarios importantes. El COVID no tiene por qué ser la excepción y la invitación es a todos los colombianos a vacunarse. Si no los vacunamos todos, vamos a seguir prolongando esa situación indefinidamente con todas las consecuencias, no solo para quien no se vacuna, sino para todos los colombianos.